A continuación les contaremos la biografía de Carl Icahn, una de las mayores leyendas de Wall Street. A Icahn se le conoce como el despiadado gurú de Wall Street. Estoy completamente seguro que de esta biografía tenemos muchas cosas que aprender, así que quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Como siempre, si este tipo de videos te están aportando valor, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Este tipo de videos, y me refiero a las biografías, me encantan porque siempre he mencionado que es precisamente de las biografías de lo que más he aprendido a lo largo de mi trayectoria profesional. Es mucho mejor aprender de los errores ajenos que de los propios errores. Y por supuesto, el tiempo que tardarás en lograr tus propios resultados se acelera cuando te apoyas en la experiencia y en los conocimientos de personas que han estado en esto mucho antes que nosotros. La historia de Carl Icahn es muy rica en términos de experiencias y en términos de todo lo que él ha logrado construir a lo largo de los últimos 50 años. Mucho dinero y un carácter fuerte. Esos podríamos decir que son las principales características de Icahn. Sin embargo, tras esta aparente coraza, se encuentra uno de los grandes íconos de Wall Street, que se ha labrado una carrera impecable en el mundo de los negocios. Según la revista Forbes, Icahn tiene un valor neto, es decir, tiene una riqueza neta que en este momento sobrepasa los 16.600 millones de dólares. Una cifra que por supuesto fluctúa constantemente debido a la inestabilidad de la actividad que realiza. Fluctúa tal como fluctúa la bolsa. Pero estos números son suficientes para ubicarlo entre las primeras personas más ricas del mundo para Forbes. Por lo tanto, conozcamos más acerca de su carrera. Carl Icahn nació el 16 de febrero de 1936 en Brooklyn y vivió toda su infancia en Far Rockaway, Queens, Nueva York. Desde niño vivió con sus padres en un típico hogar norteamericano de clase media. Su madre era educadora y su padre era abogado. Él estudió en la escuela pública local llamada Far Rockaway Heights y posteriormente se dirigiría a la Universidad de Princeton. Su madre quería que fuese médico, así que después de obtener su licenciatura en filosofía en 1957, comenzaría a estudiar medicina. Pero rápidamente se daría cuenta que las cirugías y la sangre no eran lo suyo. Después de dos años de andar divagando, fue reclutado por el ejército americano y poco después de terminar su servicio, regresaría a Nueva York para incursionar en el mundo de los negocios y específicamente en el campo de las inversiones en Wall Street. Trabajó durante varios años en el corretaje y se convirtió en toda una promesa del negocio de las inversiones en 1961, cuando fue agente bursátil de Dreyfus & Company. Trabajaría muy duro y desarrolló su propia visión del arbitraje convertible y construyó una gran compañía propia en torno de este tipo de operativa. Durante 1968, pudo asegurarse un asiento en la bolsa de valores de Nueva York y lanzaría el ICAN & Co. Inc., una firma propia de corretaje bursátil. En 1978, comenzaría a extender sus intereses hacia una gran variedad de negocios. Desde su comienzo, ICAN desarrolló un currículum impresionante a lo largo de los años y también se hizo conocido por ser un inversor muy duro e incluso arbitrario y hostil. Con el paso del tiempo, lograría puestos de responsabilidad en las juntas directivas de varias corporaciones como Navisco, Texaco, Philips Petroleum, Western Union, B Assistants o Time Warner. En la actualidad, es presidente de ICAN Enterprise, una compañía versátil involucrada en una gran cantidad de actividades comerciales como metales, bienes raíces y bienes de consumo. Además, junto con su esposa, forma parte de varias juntas directivas en algunas fundaciones. ICAN es reconocido por ser uno de los 10 gurús del mercado bursátil cuyas estrategias, denominadas inquebrantables, le han valido ganar miles de millones de dólares. Y hace parte de esta lista que, entre otros, incluyen a Benjamin Graham, Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Kirk Horian, Jesse Livermore, Edward Lampert, Philip Fisher y William O'Neill. Ocupa el tercer puesto como una de las cinco personalidades financieras más temidas de los Estados Unidos, junto a otros personajes tan diferentes como Bill Gates, John D. Rockefeller, JP Morgan y George Soros. Como podemos ver, ICAN está entre los más grandes. Otra característica en su camino de logros a veces interminables es el ICAN Lift, un título que se le ha dado a la escalada en el índice bursátil, que ocurre cuando el propio Carl ICAN comienza a comprar acciones en una compañía. El ICAN Lift sucede debido a su poder para crear valor para los accionistas de las empresas en las que se interesa, que dicen incluso ser mayor al propio poder de Warren Buffett frente al mercado. ICAN compra acciones en una compañía que él cree está infravalorada y luego concibe un diseño para rectificar a las dificultades que la llevaron desde mediados de la década de 1980. Ha tenido batallas titánicas con múltiples corporaciones norteamericanas. Sin embargo, estas batallas, en la mayoría de las ocasiones, han terminado en ganancias de capital significativas para los accionistas de dichas corporaciones. Esto quiere decir que si bien ICAN es visto como un atacante despiadado, es decir, él invierte pero de manera activa y hostil, a pesar de esto, sus argumentos provocan un sentimiento de reflexión frente a los problemas que tienen aquellos a los que ataca, lo que hace que corrijan sus abusos de gestión e incompetencia. En términos generales, el tipo de decisiones que toma ICAN incluyen la escisión de los segmentos de ingresos, la administración, los costos de apertura y la recompra de acciones. Es decir, ICAN comienza a comprar acciones, después interviene en la junta de accionistas, en la administración y a partir de allí comienza a tomar decisiones. A pesar de su amplia reputación como especialista en compras, ICAN en el fondo es un inversionista de valor que busca a las llamadas compañías tipo cigarrillos, que son empresas que ofrecen valor a sus inversionistas, incluso cuando la mayoría del mercado no logran ver este valor a simple vista. Son compañías en las que normalmente nadie invertiría, atraviesan por dificultades, sus productos no se venden o están involucradas en actividades que consumen mucho capital debido a la competencia. Y en este tipo de situaciones es la persona que descubre ese tipo de valor que otros no logran ver la que se queda con él al final. Es así como ICAN se diferencia de otros como Warren Buffett y George Soros, quienes compran acciones de compañías cuyo valor es obvio y se puede observar a simple vista. Y por esto mismo ICAN prospera cuando los mercados están en una tendencia bajista, cuando todos los demás venden el compra, claro con un criterio personal previamente establecido. Su objetivo principal cuando invierte es apostar por lo alto pero de una forma inusual apuntar hacia una compañía específica y a continuación dedicarse al negocio, de adquirir las acciones suficientes para darle el interés mayoritario, algo que termina por convertirlas en las primeras opciones en el futuro. Alcanzar el control mayoritario de estas compañías con potencial le ofrece a ICAN las siguientes tres ventajas. Primero, le permite controlar a la junta directiva. Segundo, le permite realizar cambios de alto perfil en la administración y luego reunir a los accionistas para buscar su respaldo. Tercero, le permite implementar una nueva estrategia de respuesta que da forma a la nueva imagen de la compañía en el mercado. Y en este sentido, con un nuevo equipo de administración y con una junta directiva en su lugar y con los accionistas e inversionistas cada vez más entusiastas empujando hacia arriba el precio de las acciones de la empresa, se desbloquea este valor oculto de la compañía que él pudo percibir desde el principio y es así como ICAN comienza a rehacerla, enfocándose en la administración. En la mayoría de los casos, su primera acción como líder, es decir, como chairman de una compañía, es cambiar a su CEO, pues su figura es clave para el nuevo rumbo administrativo que la empresa tomará. Si por alguna circunstancia un CEO no parece promover el crecimiento de su compañía y no se logra demostrar que esto se debe a incompetencia o a desconocimiento, sino sencillamente a una cuestión de valores. Es decir, el CEO no se mueve hacia arriba sencillamente porque no quiere. En este tipo de situaciones lo único que puede hacer la junta es reemplazarlo. Uno de los casos más emblemáticos de este tipo de situaciones es cuando el propio Steve Jobs fue despedido como CEO de Apple en 1985. Y por todas estas situaciones en las que ICANN ha entrado a tomar el control de las compañías y realiza este tipo de cambios que hemos descrito, por todas estas situaciones, los expertos de Wall Street aseguran que la mayoría de las veces ICANN triunfa en su propósito, y esto no lo atribuyen a una buena capacidad de persuasión, sino a todo lo contrario, una personalidad que llegan a definir como aterradora e inflexible. Pero aparentemente el hombre tiene muy buen olfato para los negocios y por esto sus socios no le discuten. Además también cuenta con una reputación de que se equivoca realmente poco, por lo que es visto como una mina de oro allí donde siempre hay oro. Pero sí se equivoca y de hecho lo hizo en el año 2004 al invertir en Black Buster. Y en esa ocasión, siendo Phil a su propensión de comprar compañías infravaloradas, gastó más de 300 millones de dólares en Black Buster y así liderar los esfuerzos de una serie de accionistas que llevarían a la institución del entonces CEO de la compañía John Antioco, una batalla corporativa que comenzaría en una reunión de junta directiva en mayo de 2005, donde ICANN y su lista de disidentes como los denominaría de New York Times fueron endiosados. Pero a pesar de que entonces pudo empezar a hacer en Black Buster lo que le diera la gana, el fracaso de la compañía pasó por tener un modelo de negocio sumamente inflexible. Al final esta empresa cayó en bancarrota en el año 2010 con una deuda que superaba los mil millones de dólares y después de la venta de la mayoría de sus capitales inmuebles y activos cesaría funciones en el año 2013. Otro error muy mencionado lo tuvo con Yahoo y esto demostró que los descuidos pueden ocurrir hasta en los momentos más trascendentales a las personas más astutas del mundo. Las peleas de apoderados siempre son arriesgadas y a menudo estas peleas devalúan el activo por el que luchan y por este motivo Yahoo tuvo que ceder ante las presiones de su mayor accionista, que en aquel momento era Carl ICANN y le dio algunos asientos en su junta directiva. Sin embargo, ICANN, por alguna razón que hasta el día de hoy se desconoce, dejó de ejercer presión y no pudo hacerse con el control total de la junta directiva, no pudiendo con ello lograr a su vez que Yahoo fuese vendida a Microsoft por un poco más de 40 mil millones de dólares. Al final, Yahoo fue comprada por eBay por algo menos de 5 mil millones de dólares, lo cual lo convierte en un fracaso corporativo monumental. ICANN también ha dominado el arte de las fusiones y las adquisiciones, especialmente el elemento clave de la estructura de capital, que incluye las decisiones que toma una empresa para financiar sus operaciones generales y su crecimiento utilizando diferentes fuentes de financiación. Y un caso emblemático para ICANN en el caso de las fusiones y adquisiciones estratégicas es lo que ocurrió con la Tyne Warner. ICANN es el típico lobo de Wall Street que vende caramelos a precios de caviar. Durante la década de 1980, compró intereses de control en compañías pequeñas e infravaloradas, que tenían financiamiento de bancos de inversión de Wall Street y que luego las vendió, aunque no de la manera tradicional. Después de recuperarles el valor a través de sus cambios administrativos y operativos, utiliza sus influencias para que sus socios bajaran sus participaciones y las vendieran de forma separada a terceros compradores. De esta forma, las oportunidades para renegociar precios más altos fueron mayores y a menudo ICANN terminaría por embolsarse 10 veces más dinero del que originalmente había invertido. Por ejemplo, tenemos el desafío de Tyne Warner. En el año 2006, ICANN planeó expulsar al CEO de Tyne Warner, Richard Parsons, para dividir la compañía y venderla por partes, así que invirtió en ella. Sin embargo, no logró hacer las cosas como él las quería hacer, aunque sí logró su tradicional presión para que Parsons cumpliera con unas nuevas expectativas que le fueron planteadas. La historia de Carl ICANN se me asemeja mucho al personaje de Gordon Jekko en la película Wall Street de 1987. Y no estoy diciendo que la situación de ICANN sea una en la cual él intenta robar información privilegiada o secretos industriales en compañías en las que eventualmente quiere invertir, sino que me refiero a la estrategia a través de la cual primero comienza a comprar acciones en el mercado, hasta que su participación sea suficiente para darle asiento en la junta directiva. Y a partir de ese momento empezará a generar cambios desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista de la operación, llegando incluso a influir en decisiones como el reparto de dividendos, la escisión o división de unidades estratégicas de negocios o la recompra de acciones, y que cada una de estas decisiones vayan en la dirección de sus propios intereses. Y otro tema que se me hace interesante es su interés por este tipo de compañías denominadas cigarrillos, a las que Warren Buffett describe como si te encontraras con alguien que está fumando y tira el cigarrillo al suelo cuando apenas le queda una calada. Cuando tú eres quien compra compañías tipo cigarrillo, serías aquella persona que va detrás, recoge el cigarrillo del suelo y le da esta última calada. Pues bien, Carl Icahn es esta persona que le da esta última calada porque él aparentemente ha visto un valor que nadie más es capaz de ver, pero la verdad es que él parece tener esa fuerza personal y esa capacidad de influencia que se necesita para que ese valor escondido termine por salir a la luz y se traduzca en una nueva revalorización de las acciones. Espero que este vídeo haya sido de tu interés y que la biografía de Carl Icahn nos haya dejado algunas interesantes enseñanzas. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarte que el próximo 5 de mayo será la emisión en vivo y online de nuestro seminario, cómo invertir con CFDs. Si tú quieres aprender a realizar operaciones de trading usando el apalancamiento y por lo tanto quieres aprender a utilizar derivados financieros o instrumentos financieros como son los CFDs, entonces este seminario será muy interesante para ti. Te explicaremos la operativa, te explicaremos cómo apalancar las operaciones, cómo calcular los riesgos, cómo calcular el tamaño de las operaciones y cómo tomar beneficios de este tipo de transacciones. Te dejo un link debajo de este vídeo, revisa los detalles porque en este momento tenemos promoción de preventa, pero únicamente para los primeros 50 inscritos y estos cupos ya se comienzan a agotar. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.